Tú que me conoces bien, sabes lo que quiero hacer Me gusta como bailas, la forma que me miras y como te mueves abajo arriba Tú sabes, todo lo que te gusta, que quiero besarte, acariciarte y comerte toda La única que quiero eres tú, porque sabes lo que quiero La única que quiero eres tú, porque sabes cómo hacerlo La única que quiero eres tú, necesito tus besos La única que quiero eres tú, 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 tú Si no es para casarnos, un ratito nomás Tú que me conoces bien, sabes lo que quiero hacer Me gusta como bailas, la forma que me miras y como te mueves abajo arriba Tú sabes, todo lo que me gusta, que quiero besarte, acariciarte y comerte toda La única que quiero eres tú, porque sabes lo que quiero La única que quiero eres tú, porque sabes cómo hacerlo La única que quiero eres tú, necesito tus besos La única que quiero eres tú, 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 tú La única que quiero eres tú, 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 tú La única que quiero eres tú, 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 tú Gracias por ver el video.